Tengo atacado un corazón en el tobillo Que me recuerda la locura del cariño Por más que trato de olvidarte Me enamoro más de ti Solo sé que pienso en ti a cada instante Solo sé que necesito encontrarte Sentirte cerca y abrazarte Como la primera vez Te di mi amor sin condición De nada me arrepiento Tú fuiste mi primer amor Por ti perdí el miedo Siempre te amaré una y otra vez En un ciclo eterno Tú fuiste mi primer amor Y mi mejor momento Paso las noches llorando en mi destino Le ruego al cielo, te pongo en mi camino Porque sin ti me llueven los recuerdos Y te necesito más Pero hay un ángel que me cuida mientras vivo Y en mis sueños me repite al oído Que la distancia no está lejana Y que algún día volverás Te di mi amor sin condición De nada me arrepiento Tú fuiste mi primer amor Por ti perdí el miedo Siempre te amaré una y otra vez En un ciclo eterno Tú fuiste mi primer amor Y mi mejor momento Sé que la vida pasa en el instante Que nada queda para siempre Y cómo recordarte no es bastante Quiero que estés siempre presente Te di mi amor sin condición De nada me arrepiento Tú fuiste mi primer amor Por ti perdí el miedo Siempre te amaré una y otra vez En un ciclo eterno Tú fuiste mi primer amor Y mi mejor momento Sé que la vida pasa en el instante De nada me arrepiento Tú fuiste mi primer amor Por ti perdí el miedo Siempre te amaré una y otra vez En un ciclo eterno Tú fuiste mi primer amor Y mi mejor momento Yo te aldo Nunca me arrepiento